Y yo me enteré recién hoy que no le están dando leche a los chicos, solamente les dan té o por ahí, antes les daban jugo, el año pasado tomaban un vasito de jugo y ahora están tomando agua. Ayer tuvimos una actividad con los nenes y nos enteramos que los nenes ya no tomaban leche, sino que tomaban té. Algunas veces los nenes llegaban a la casa y decían que habían tomado agua, agua con pan. Le hicieron un recorte y ni siquiera Plan Vida le está ayudando con una leche que está cara hoy en día. Y es indignante ver que nuestros hijos vienen al jardín por la mañana, que uno ya llega a dejarlo a las 8 de la mañana y ni siquiera una tacita de leche para tomar, que son los nenes los que más la necesitan. Y genera bronca porque hay muchos chicos que vienen acá o vienen a comedores y solamente comen una vez al día. Eso me parece que no, está bien, yo creo que también se tienen que poner un poco las pilas los padres porque no tienen que comer los chicos una sola vez, pero también te da bronca porque los jardines no tienen nada que ver. Desde el año pasado ya no alcanzaba bien, así que ahora imaginate que con esto va a alcanzar muchísimo menos, pero bueno, quizás haya que esperar un poco y se resuelva, no lo sé. Pero por el momento los nenes toman té y hay chicos que inclusive que en la noche no cenan en la casa, entonces esperan este desayuno. La decisión sorprendió también a los propios referentes del oficialismo local. Ellos saben que el ajuste es inviable y peligroso, por lo que harán todos los esfuerzos para revertirlo. Si la solución no está en Bahía, la tendrán que buscar en La Plata. Yo lo que me comprometí es a llevar todo un relevamiento, a llevar todas las notas que me están acercando todos los directivos. El lunes a la mañana yo ya tengo entrevista en La Plata tanto con una dirección que es políticas alimentarias y con una dirección nueva que es la que no conozco, que es dirección de abordaje territorial, que es la que manejaría los cupos específicamente, para saber el porqué de esto, para solicitar que volvamos a los cupos 2015, por lo menos volver a los 2015 y después sí que se haga un relevamiento, porque seguramente hay escuelas que tienen más matrícula, entonces van a necesitar más cupos y hay escuelas que quizás disminuyó la matrícula. Entonces, poder reacomodar estos cupos. Mientras tanto, los porteros y cocineros no están dispuestos a dejar a nadie afuera de la mesa. Por eso harán lo posible para garantizar la comida a todos los chicos que la necesiten. En las escuelas no se les va a decir que no, porque es una función que por ahora estaba cubriendo la escuela y en función de que algo que se hizo un relevamiento de noviembre de 2015 con el cupo que tenían, es el relevamiento que con ese justificativo es que ahora reducían los cupos. Cuando sabemos que hay mucha demanda mayor que tenemos este año, hay que sostener el comedor y la copa de leche, la merienda y no puede ser que para otras cosas sí haya dinero en el país y no para mantener esto que en muchas familias es muy necesario. Gracias.